Era la meta, era la meta que se habían puesto, llegar a esta final, una final que costó, quizás más de lo planificado, pero en la que finalmente se ha instalado el fútbol chileno y tendrá este día sábado la posibilidad de enfrentar a un rival que, bueno, de vencerlo le permitiría al equipo nacional levantar por primera vez la Copa. Muchachos. Esto sucediendo en Juan Pinto Durán, fue tan apretado el partido, tan estrecho que, bueno, miren el desahogo, correspondía a la manera que había que descargarse. Miguel Acuña, esto pasó recién, no más hace un par de minutos, lo compartimos con toda la gente hasta ahora en la Copa está en el 13. Por supuesto, vemos la repetición de este momento, podríamos decir histórico, cuánta gente lo decía Eugenio, no ha visto a una selección chilena llegar hasta la final y así lo comparten los jugadores, saltando, gritando, vibrando. Compartiendo este triunfo con la gente que se tomó la molestia después del partido de llegar a este lugar, de escapear el frío con sus hijos. Hay familias, hay mujeres, hay niños chicos que están desde temprano en este lugar esperando la llegada de La Roja y, por supuesto, en el partido anterior, cuando Chile le ganó a Uruguay, fueron cinco jugadores. Estuvimos en ese momento más valdivia que salió después junto a su familia, pero en esta ocasión fueron los 23 jugadores que decidieron estar aquí y tomarse esta fotografía que ustedes decían. Lo habían tomado un integrante del staff técnico de La Roja.